¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es The Game Hunter, el día de hoy les traigo un juego nuevo chicos, vamos a jugar Rush Royale. ¿Por qué? Porque ya se nos viene la expansión nueva de Legends of Runeterra y vamos a estar súper ocupados haciendo videos de ello y me gusta siempre tener como algo nuevo, un poquito de variedad también en el canal, por lo cual quería presentarles este juego, a ver si les gusta y continuamos haciendo videos. Rush Royale es una mezcla entre Tower Defense, esos juegos de defensa de torres y también una mezcla de manejo de masos, como en Clash Royale. Si se dan cuenta, el entorno es muy de Clash Royale. Si te das una vuelta por la tienda, también por el área de armado de masos, te darás cuenta que es extremadamente similar todo lo que es el entorno, la interfaz gráfica para el usuario y eso porque Clash Royale hizo un gran trabajo con ello, hace que la gente se pueda familiarizar extremadamente rápido y es muy fácil de navegar, por lo cual entiendo por qué ocuparon ese mismo modelo. Pero este juego es distinto, tenemos que defendernos. Es un Tower Defense, pero también tiene multijugador. Vamos a estar jugando contra otra persona al estilo Tetris. Cada vez que destruyamos alguna unidad, se la vamos a tirar al oponente. Así que es súper entretenido, se los recomiendo a mil. Y si nuevamente les gusta, vamos a seguir jugando en el canal. Lo primero que hice fue cambiar el lenguaje del juego, porque estoy haciendo videos en el canal en inglés, que si no lo conocen les voy a poner el link en la descripción de este video. Pero quería ver el juego en español. No he visto la traducción de las cartas o de las torres, se podría decir. Vamos a revisar rápidamente el concepto del juego y no vamos a ir a una partida. Aquí es donde armas tu mazo de batalla. Tú vas a ir desbloqueando distintas torres. Cada torre tiene su especialidad. Por ejemplo, tenemos aquí los Arqueros, que es una torre o carta común. Tiene ataque rápido, tiene un daño decente. Una de las cosas que me encanta del juego es su aspecto de merging. ¿A qué me refiero con eso? Es que tú puedes empezar a subir de nivel las torres juntando torres del mismo nivel. Por ejemplo, tenemos una torre nivel 1 de Arqueros, ponemos otra torre nivel 1 y las podemos juntar y subirla de nivel. Ahora, la gracia del juego también es que esos subidas de niveles son aleatorias. Te puede salir cualquiera de las torres que tú tienes en tu mazo. Así que mucho, mucho ojo. Eso también es muy entretenido. Y también tiene el mismo concepto que tiene por ejemplo Clash Royale, que tú puedes juntar cartas para justamente subir de nivel tus torres. En este caso, las cartas, ¿verdad? Con oro y con eso obviamente subimos de nivel lo que es el daño y el aumento de daño. Y el aumento de daño crítico también, que también es fundamental, ¿vale? Entonces la idea es armar de aquí tu mazo. Ya hay varias cosas para poder personalizar. Están los emotes también. No vamos a entrar en eso. Eso sí es muy Clash Royale-ish. Pero la verdad que está súper bien hecho. Está súper bien hecho. El juego está muy bonito, ¿vale? Entonces aquí tú armas tu mazo en base a las cartas que tienes. Hay cartas legendarias, comunes, épicas, como los juegos que estamos acostumbrados. Y bueno, con esto además nos da información del daño crítico que están causando nuestras cartas. Eso es súper importante porque el daño crítico realmente va a ser una gran diferencia en las partidas. ¡Basta de introducciones! Vamos a jugar en modo Co-App porque se pueden jugar con amigos, ¿ok? Entonces al comienzo del juego tenemos esa cantidad de maná que está en la parte del medio para poder empezar a desplegar torres. Arriba está mi compañero. Abajo estoy yo. Y si te das cuenta, ya tengo algunas cartas que se están repitiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos a este francotirador. Entonces si lo quiero unir, lo toco, lo muevo para allá y sube de nivel. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Me subió de nivel y se transformó en una maga nivel 2. Aquí cada una de las torres, cada una de las cartas, tiene atributos especiales. Hay algunos que, por ejemplo, hacen ataque rápido. Por ejemplo, tengo una carta legendaria que es ese monito que está como de hielo atrás y lo que hace es tirar justamente unos blizzards, tirar unas tormentas de nieve cada cierto rato para congelar a los oponentes. Es muy interesante. Por ejemplo, también tenemos el sharpshooter o el francotirador que está en el medio, justamente la línea del medio, que se va a encargar de atacar a una unidad que tiene más vida. Todas las torres son distintas. Todas las torres tienen su especialidad. El arquero, que es la más común, ellos se van a encargar del ataque rápido. Tenemos este otro, el cazador, que también es bastante útil para regularizar y más que nada controlar masas. Y aquí, cuando empiezan estos legendarios, uno tiene que ver, ¿lo subo de nivel o no? Porque hay que tener mucho ojo. Recuerda que cada vez que tú haces el merging, cada vez que juntas dos torres para subirle a nivel, te puede salir una torre aleatoria. Entonces, hay que tener muchísimo ojo. En este caso tenemos ahí un francotirador. Vamos a subir estos francotiradores porque no me gusta tener muchos francotiradores. Porque los francotiradores se van a ir contra la unidad más pesada, pero si hay unidades chiquititas, esas se van a poder colar, van a poder pasar hacia el frente. Ahora, la maga tiene algo bien interesante. Por ejemplo, cuando juntas dos magas, te regala maná. Te regala maná también. Entonces, vamos a aprovechar de invocar unas torres más. Y en la parte de abajo, dependiendo de las unidades que tengas, puedes subirlas de nivel y eso le aumenta el daño crítico. Así que también es súper importante que le pongan. ¡Ojo a eso! Aquí tenemos dos sharpshooters, dos francotiradores, así que los vamos a juntar. Me salió una maga que creo que no es lo que estaba buscando. De hecho, tengo demasiados de estos legendarios que congelan. Necesito un poquito más de daño porque no saco nada haciendo que las unidades se muevan lento. Si no tengo nada que la reviente, ¿verdad? Ok. Entonces, por ahora estamos en una posición decente. Estamos en la oleada número 8. Este es el modo de prueba. Se lo estoy mostrando. Me estoy concentrando mucho en lo que es la estrategia en sí. Pero para que vean un poquito la variedad. Por ejemplo, arriba tengo a mi compañero que está jugando con ingenieros. Ingenieros son esos naranjitos que están ahí. Y la gracia que tiene el ingeniero es que sube su daño si es que tienes a otro ingeniero en una parte adyacente. Así que es entretenidísima las combinaciones que puede hacer con el juego. ¡Mucha estrategia! Es mucho, mucho, mucho lo que vas a aprender en este juegazo. A ver, vamos a empezar. Mi compañero está jugando mejor que yo en estos instantes. Yo estoy aquí como más, más que nada mostrándoles cómo está trabajando el juego. No he subido de nivel todavía ninguna de las cartas. Si se dan cuenta, están todos a nivel 1. Mi compañero en la parte de arriba, si te das cuenta, los ingenieros están en nivel 3 ya. Así que... ¡Uh, papá! Está haciendo un buen trabajo. Yo aquí estoy tratando de juntar un poquito de maná para ver qué podemos hacer. Aquí ya viene uno de los boss. Una de las cosas entretenidas es que durante las partidas de multijugador, en 1-1, las PVP, tienes la posibilidad de elegir, o bueno, no lo eliges tú, pero va a salir justamente un campeón o un villano de fin de... ¡Ah! Vamos, espera, te dejo subir dinero. Ya. Cuando termines esta cantidad de oleadas va a aparecer ese enemigo. Y ese enemigo tiene propiedades especiales. Todos los bosses, todos los jefes son distintos. Y eso lo encontré súper entretenido. Súper, súper entretenido. Y con eso, la verdad es que tiene unos cambios de dinámica al juego de forma brutal. A ver, vamos a juntar aquí estos dos legendarios. Y nos salió justamente un arquero. Nivel 3, no está nada mal. Las cartas, creo que se pueden subir hasta nivel 7, si no me equivoco. Aquí estamos un poquito complicados. ¿Alcanza a llegar? Excelente. Excelente, justito. Creo que hasta nivel 7 se pueden juntar, ¿vale? Así que, lo importante siempre es juntar cartas del mismo nivel para poder subir las arcoches. Es obvio, de hecho, vamos a subir, probablemente vamos a subir el nivel de los arqueros, porque tengo un arquero nivel 3 ya, el cual está ayudándole bastante con el daño. Y también creo que voy a subir de nivel las magas. Ahí tú tienes que decir, ¿qué es lo que hace? ¿Sube de nivel las torres, o empieza a sacar más torres para que entren en el campo jugador? Está un poco complicado. De hecho, creo que vamos a perder en 3, 2... ¡Uy! Estuvo cerquita, papá. Estuvo muy cerquita. Eso no lo ha contado dos veces. A ver, estamos medio complicados. Déjame ver, no tengo mucha producción de maná. En maná te lo dan en base a las criaturas que tú estás justamente eliminando. Así que, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Podemos poner algo más. Otro Shop Shooter. No me gusta. De hecho, este mazo que estoy ocupando ahora, es uno que está experimentando. Y de hecho, con eso, no fui yo para la casa. Pero aguantamos 12 oleadas y tenemos recompensas por terminar etapas. Desbloqueamos cartas también. Así que, el juego está súper balanceado para que puedas pasarlo bien. Tanto si eres un jugador competitivo, o si eres un jugador que te gusta pasarlo bien, solamente. Nos vamos a una partida PvP para que puedan ver el juego en acción. Aquí, al principio, se elige cuál va a ser el jefe que va a aparecer después de las primeras diez rondas, si no me equivoco. Y todos los jefes son distintos. Así que, mucho ojo. Tienes que empezar a conocerlos. Son bastante, bastante distintos. Algunos destruyen torres, otros se mueven más rápido, otros le cambian la estadística a tus torres. Así que hay que ponerle bastante ojo y conocerlo un poquitito. En estos instantes tengo un ingeniero nivel 2. Tengo dos cazadores, una maga. Por ahora estoy bien. Tengo este gatekeeper que se llama como el que maneja las puertas. Lo que hace, yo puedo cambiar posiciones de unidades con ese gatekeeper. Puedo cambiar este, por ejemplo, con esta. Por ejemplo, puedo cambiar ahí las posiciones. ¿Verdad? Eso es interesante. Quizás en estos instantes no le encuentro mucha gracia. Pero, por ejemplo, con este mazo que estoy creando, a mí me interesa mucho la posición de los ingenieros. ¿Por qué? Porque los ingenieros están juntos, hacen más daño. Entonces ahí es cuando se pone bastante entretenido nuestro manejador, el que nos permite mover las unidades. ¿Verdad? Aquí tengo dos magas, yo creo que están mal, las vamos a juntar. Y tenemos justamente un... Es como un recolector de maná ese. Va a empezar a generar maná en todos los turnos. Y también nos ayuda. A ver, no necesito dos. Necesito más ingenieros. Ok, entonces lo que voy a hacer... No, están bien esos ingenieros por ahí. Esos ingenieros también están bien. No puedo cambiar este que está nivel 2 a la derecha mía. ¿Por qué? No, verdad. Porque es nivel 2. Ay, lo junté. No me gustó eso. No me gustó. Quería quedarme con uno de esos keepers. A ver, tengo demasiada recolección de maná por el momento. Pero no es malo, porque me están generando... A este nivel 2 me generan 8 cada cierto tiempo. No sé, cada 10 segundos, 5 segundos, algo por el estilo. Ahora, eso no me gusta. No quiero tener otro... Otra cacerola de maná acá. Creo que la llevamos. Creo que de todas formas la llevamos a esta partida. A ver, a ver, a ver. No, todavía está aguantando, mi amigo. Todavía está aguantando. Vamos a ver por cuánto rato necesito... Nos llevamos la victoria, papá. ¿Vamos a otra partida? ¡Vamos a otra partida! Pero antes de entrar a la próxima partida, vamos a subir de nivel algunas cartas. Por ejemplo, tenemos aquí al cazador, que lo tengo súper bajito y tengo varias cartas. Y es súper importante subirlo a nivel. Está bien. Está bien, me gusta. De hecho, lo voy a dejar en 5. Vamos a dejarlo en 5, ¿vale? Con eso aumentamos el daño. Buen ardo. El daño crítico abajo también aumentó, que es el del conjunto del equipo. Súper, súper bueno. A ver, tenemos unas recompensas por acá. Sí, podemos abrir un cofre por acá. Calentamiento global. Calentamiento global. Se llama el Season Pack. El pase. ¡Uy! Sentinela. Nueva torre. Y unas moneditas. Perfecto. Genial. Vamos a recoger este otro y después nos vamos a ir a otra partida. La última de este vídeo. De hecho, me voy a comprar el pase porque... ¡Uy! Mimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos una torre nueva. El mimo. Me imagino que debe ser como una copia de alguna. Se puede fusionar con cualquier unidad que tenga el mismo rango de fusión. ¡Oh! Está buenísimo. Pero qué entretenida. Todas las torres son tan especiales. Ya, vamos a la partida. Comienza el encuentro. Cambiamos la alineación respecto a la partida anterior. Tribunal. ¡Uy! Tribunal. Me gusta el tribunal. Tribunal es... Esos héroes que son peligrosos. Destruyen torres. Así que... Voy a tratar de no subir mucho de nivel las torres. Esa es como la estrategia. Porque si las subo mucho de nivel, va a llegar este y me las va a romper. Así que... Da lo mismo. Hay que tener cantidad nomás en este. Contra este jefe, por lo menos, creo que cantidad es mucho mejor. Ahora. No quiero mantener esas. Sí, prefiero tener... A ver si puedo sacar arqueros. Me gusta tener arqueros doble. Ya. Entre más rápido, limpia la línea. Va a ser mucho mejor para mí. Vamos a juntar las magas aquí para empezar a tener un poquito más de maná. Ok. Esos sharpshooters hay para atrás. Dos arqueros. Me gusta cómo se ve esto. Tomando una ventaja bastante interesante en el comienzo de la partida. Los arqueros están haciendo un súper trabajo desde atrás. Son los que disparan más rápido. Más que cualquier torre. No hacen tanto daño, pero son súper útiles. Ahora, voy a dejar dos de estos legendarios que congelan. Porque cuando llegue Tribunal, que llega en 53 segundos... ¡Upa! Me va a empezar a destruir torres. Así que prefiero que se me quede algo. De lo contrario, no va a haber forma que pueda parar a Tribunal. A ver. Vamos a poner un poquito más de torres. Voy a dejar las magas por ahora. Vamos a juntarla mejor. Y vamos a generar un par de torres más. Tenemos otra maga. Los cazadores también me gustan. Sharpshooter con... Sí, está bien. Porque cuando con el jefe van a enfocar y van a hacer bastante daño. Me gusta. Los cazadores me gustan porque creo que a la primera unidad le hacen daño y creo que el... No. El primer disparo hace más daño que el resto de los disparos que hace el cazador. Así que es bastante interesante. Y no lleva la victoria. No ha cazado ni siquiera llegar a los jefes. No. Excelente. Chicos, este juego está buenardo. Se los recomiendo. Rush Royale. Si quieren que continuemos en el canal con una serie de este juego, déjenme saber en la sección de comentarios. Este es The Game Hunter. Se les quiere de todo corazón. Nos vemos en la próxima. ¡Chavalines! ¡Suscríbete al canal!